El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Vamos a quitarlas del camino para avanzar, fueron algunas de las palabras que emocionaron a los asistentes. Felicito a Cuauhtémoc Blanco y a Máuvila, quienes hoy rindieron protesta como gobernadores de Morelos y Yucatán. Les deseo éxito en el inicio de sus administraciones, por el bienestar y desarrollo de sus entidades. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, Octobu Verdos, 2018 además, criticó el hecho de que las autoridades hayan vendido la dignidad de todos los mexicanos, relacionado al robo por parte de autoridades hacia los damnificados del 19 de septiembre de 2017. Tras las declaraciones de Cuauhtémoc, el aún presidente Enrique Peña Nieto le dedicó unas palabras en Twitter, pues lo felicitó y además les deseó lo mejor en su próximo cargo. En el mensaje también mencionó al próximo gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien también asumió el cargo públicamente. Otra cosa que llamó la atención de la toma de protesta de Cuauhtémoc fue el equipo de trabajo que presentó, entre el que se encuentran exfutbolistas y un exárbitro. Por otra parte, Mauricio Vila asumió la gubernatura en una ceremonia en el Teatro José Pion Contreras al lado de otros gobernadores, además de representantes de Enrique Peña y Andrés Manuel. Con información de YouTube, detrás de los famosos, y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.